Los efectivos del INPE hallaron sustancias prohibidas, posiblemente marihuana y cocaína, entre las pertenencias de los internos, así como escondida en los patios y áreas comunes de los internos. Se halló también la conocida chicha canera. Se tomó conocimiento que las sustancias prohibidas han sido arrojadas desde el exterior hacia los patios de los pabellones, hechos que son materia de investigación. Esta requisa se hizo en el establecimiento penitenciario de Huancayo, con la participación del director general de Seguridad Penitenciaria, el coronel Manuel Roncaya, 14 servidores de la DICEPE, Dirección de Seguridad Penitenciaria, 50 efectivos del Grupo de Operaciones Especiales del INPE Lima. Además, se contó con la presencia del director general de la Oficina Regional Centro Huancayo, José Herrera Porras, el subdirector de la Seguridad de la ORS Huancayo, Eduardo Zúñiga Anicama, quienes, acompañados de seis fiscales de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chupaca, realizaron la requisa en los pabellones número 2 y número 3, los mismos que albergan a 648 y 518 internos, respectivamente. La Dirección de Seguridad, al mando del coronel Manuel Roncaya, viene efectuando operativos de control y mejoramiento de la seguridad penitenciaria, en el cumplimiento de la política penitenciaria Cárceles Seguras, dispuestas por el presidente del Consejo Nacional Penitenciario, el doctor Javier Yaquemoya.